Está con nosotros, se trata de un gran artista franco macorizano, amigo de todos nosotros, hermano mío, a quien le tengo un cariño muy especial y que ustedes recuerdan con un tema que se hizo sumamente famoso. Quise ser paloma y poder volar, quise ser el sol y poder quemar, tu mejilla ser un beso y que sientas lo que siento. Mi hermano César Flores. Un abrazo, hermano. Qué placer tenerte acá, hermano. Un placer, un placer para mí. Saludos, Carolina. Buenos días, bienvenido. Cuánta historia. No se pueden ni numerar porque eres de chiquito, cuando no había tanto carro, macorizano. Que nos sentábamos en la acera, se podía sentar en la acera. César, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Todo bien, gracias a Dios, gracias por la invitación. Este es para la guitarra. Ah, para la guitarra. César, tú estuviste unos años viviendo fuera de San Francisco, de Macorís, hiciste vida artística, fuera del país, y luego regresas. ¿Qué pasó? Mira, a través de, porque principalmente una de mis inquietudes desde pequeño, ustedes lo saben, es la música. Y entonces tuve la oportunidad de ser firmado por una disquera internacional a temprana edad, que digo yo. Y entonces, ya tú sabes, tuvimos que salir a viajar y se va a hacer, yo vivía en New York en ese tiempo, donde comenzamos a, en realidad, mi carrera artística, tocando, espérate que hay muchachos que están en mal sitio por aquí, tocando en los, en como se tocaba en los 80, en los bares, y en los sitios, así comenzamos, y ahí me descubrieron, y, y, y entonces la disquera era de Puerto Rico. Pasamos a formar parte de, de esa disquera, donde estaba Toño Rosario, Vicocí, Francesco, una disquera muy importante de Prime Records, a lo cual le debo, le agradezco mucho porque le debo mi carrera, básicamente. Y entonces nos trabamos a Puerto Rico a petición de ellos, y ahí comenzamos la, ya tú sabes, el trotamundo. Ahora mismo, después duró un tiempo en Florida, volví a New York, ahora mismo estamos residiendo en New York, pero estamos haciendo tiempo aquí también, por la razón que me trae acá con ustedes, que la vamos a explicar a continuación. Muy bien. Hermano Francis. Así es. ¿Cuál es la razón que lo trae aquí? Ah, gracias Carolina, me alegro que me pregunte eso. Estamos emprendiendo una, una... Un interesante proyecto. Un proyecto nuevo, exactamente. Estamos emprendiendo el Che Boludo, que es una parrillera argentina. La gente me dice, pero tú no eres argentino. Bueno, tuvimos la suerte de conocer el Che. Por favor, yo mandé a la tablet una... Un sticker, vamos a, póngamelo por favor en la tablet. No, 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 el Che Boludo, en la pregunta. Tú no eres argentino, pero tú mando el Che. Sí. Adelante. No puede dejar el Che, el Che Boludo. Y también para compartir en el restaurante. Y hacemos distribución a las diferentes empresas y restaurantes de San Francisco de Macaulí. Ya comenzamos. Pero hoy vamos a hacer la inauguración oficial. Caspar Hernández, número 18, frente a Caribe Tour, si se puede decir. Sí, sí, claro. Y esperamos que se den cita por allá. Al lado de mi hermano Julio Jiménez. Julio. Julio Cambio. Julio Cambio, exacto. Mi hermano. Entonces, nada, vamos a estar ahí y vamos a bendecir el sitio. Vamos a compartir con los amigos, con ustedes y con todo el público que se quiera dar sin asombro. Me alegra, César, que emprendas este nuevo proyecto en tu vida. Y siendo de aquí, con una combinación interesante del boludo, el argentino. El Che Boludo. Y ciertamente que se han dado a conocer los argentinos por conocer muy bien los cortes de carne y el asadero argentino. Yo creo que tienes un nicho importante y que puedes combinar perfectamente con tu música. Claro. Atenciones. Como decía Mado, le podemos dar parte de lo que va a pasar esta noche. Sí, pero antes yo quiero preguntarte, ¿tu carrera artística sigue igual? O sea, ¿tú sigues haciendo presentaciones y esas cosas? Gracias a Dios, todavía la gente sigue llamándome y hacemos presentaciones. Estuvimos ahora por parte de la costa este de los Estados Unidos, en Connecticut, en Nueva York. Estuvimos en Boston y toda esa área, haciendo unas cuantas presentaciones. Estamos haciendo más Bohemia que otra cosa, no tanto merengue. El merengue es un poco más complicado en este tiempo de llevar porque hay que llevar un número de empleo manía, músicos y managers. Y entonces es más fácil, en lo que a estrategia se refiere, hacerlo en Bohemia, que somos menos músicos. Pero donde se me permita hacer música y la gente me invite, yo con mucho gusto, sea de una forma o de la otra. Y entonces creo que era una unión muy interesante de una parrilla de Argentina con mucha buena música bohemia. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? ¿Puedo dar un saludo a alguien aquí? ¿Cómo? Ay, pero, si yo no hago eso, me matan. Para mi segunda madre, doña Lourdes Sánchez, que está mirándonos en este momento, me dijo, te voy a mirar, te voy a ver, por favor. Te voy a mirar a mi maestra Esperanza Pichardo, que está viendo su vástago. Lo primero que me dijo, tienes que quitarte esa barba. Un abrazo, un abrazo para mi querida profesora. Mira, bueno, yo pienso que dentro de las presentaciones artísticas del Che Boludo, en el día de hoy, sobre todo en la inauguración, las madres estarán presentes en términos de homenaje. Bueno, ahí está la, no veo bien, la invitación, pero la hora, ayúdame con eso, César. Siete de la noche, y tú sabes que somos marcorizanos, me imagino que estaremos comenzando como a las ocho. Sí, sí. Muy bien, ¿cómo no? Muy bien. Pero los que me van a dejar cantar un poquito, ¿verdad? Sí, vamos. Sí, pero adelante. Entréganos. ¿Me pueden acompañar? También dijeron que Carolina cantaba. En el baño. Mi vida trampurría en medio del trabajo y la rutina. Y abajo para arriba, en la selva de garras y de espinas. Y así yo fui creciendo con ese mundo loco día a día. Quise ser paloma y poder volar, quise ser el sol y poder tocar tus mejillas en un beso y que sientas lo que siento. Salva que, la, 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 la. Salva, salvaje, salvaje. Esperamos por allá esta noche. Pero qué bien. Che, boludo, Gaspar Hernández, número 18. Embalada, el merengue, embalada. Sí, sí. Tú sabes que los argentinos te preguntan, te tiran, pará, de un pronto, ¿vos sos o te haces? Tú eres o te haces un boludo. Sí, porque la expresión boludo es como el que se hace el pendejo. Ya lo sabes. Es más o menos. Es un boludo. Por eso le dije al che, ¿usted está seguro? Bueno, sí, sí, ese es el nombre. Digo, bueno, la ventaja es que no muchos más corizanos entienden, se ofenden por ese nombre. No, no, claro. No, no. Es perfecto porque es un término que realmente se utiliza, es conocido mundialmente. Claro. Sí tiene esa verdad. Qué boludo. Y además le decía a Frederic que nos hacía la descripción del nombre. Es un nombre de fácil recordación, corto, y lo hace atractivo, a que la gente recuerde. El chef boludo. Mira, Irka Rodríguez, mi hermana. Mi hermana. Desde Canadá. Que te está viendo. Irka, un abrazo, mi hermana. Te manda un afectuoso saludo. Me dijo que me iba a llevar para Montreal, que íbamos a tocar por allá. Es decir, que estoy esperando a ver si esa promesa se da. Sí, sí, eso se da. Entonces, ya tú sabes, Irka, hacer los movimientos de una presentación por allá, que hay bastantes dominicanos en esa urbe. Bien, entonces recogemos esta noche a las 7. Esta noche a las 7, inauguración. Ya me imagino que alrededor de las 8 estaremos comenzando el show artístico. Vamos a degustar en parrillada, hay una sangría también para todos los invitados, y un show artístico. Muy bien. Las bendiciones de parte de alguien de aquí del medio que nos va a dar esa oportunidad de bendecir el local. Y vamos a compartir con todos los amigos, con todos ustedes. Excelente. Muy bien. Desearte éxito. Gracias a César Flores por estar con nosotros. Les auguramos sobrados éxitos, que sabemos que lo tendrá, porque César ha sido siempre un gran emprendedor y una persona trabajadora y dedicada. Por eso ustedes ven que ha hecho una carrera artística, que mucha gente recuerda sus éxitos. Y bueno, eso es importante. Y además es nuestro. Es un hermano. Así que ahí estaremos en Che Boludo desde las 7 de la tarde en el día de hoy, en la inauguración de este magnífico lugar. Gracias, César. Gracias a ustedes, un placer. Gracias a todo el público. Y esperamos verlo por allá esta noche. Cómo no.